Bueno, ¿cómo entender también este fenómeno? Lo decíamos cuando sucedió en Argentina, ¿no? Y también, bueno, está llegando a nuestro país, es la fe. Bueno, comentar que esta mujer, Leda, la Iglesia le reconoció la sanación, el poder de sanación. Porque algunos dirán, claro, es alguien que está vendiendo el servicio, entendemos que ya no cobra, ha ido a varias ciudades también ahora a nuestro país, pero también con la venia justamente de la Iglesia Católica. Sí, claro, bueno, hay instrumentos de fe. La misma entrevistada de Cristian ahí dice que en realidad va más por la mamá. Claro. Que supo a través de ella. Estamos hablando de una persona que está con una situación de cáncer al hígado. Y en, o sea, todo sirve. O sea, uno, ¿no? Claro, además. Todo, todo, todo suma. Vamos a hablar sobre esto, ¿no? Con Marcial, que está en línea hasta ahora. Es doctor en historia, experto también en temas relacionados con la Iglesia. Marcial Sánchez, hace mucho rato que nos hablábamos. Marcial, un abrazo grande. Hola, Marcial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace mucho rato que nos hablábamos, Juan Álvaro. Sí, de acuerdo, Loreto, aquí estamos. Qué bueno verte también, te vemos ahí en Bio Bio TV. Explíquenos. También a usted, qué gusto. Oye, feliz año. Además, además, claro. Un abrazo grande. Felicidades. Gran abrazo. Explíquenos el fenómeno de Leda. ¿Y cómo es este reconocimiento que la Iglesia le hace? Lo que pasa es lo siguiente, Álvaro Loreto. La Iglesia Católica reconoce, efectivamente, históricamente, han habido personas que son, no son los sanadores, ellos no son sanadores, son interceptores de sanación. Cuando uno lee, cuando uno lee la doctrina de la fe y a través de la congregación de la doctrina de la fe, hay una, hay un, se estipulan, está absolutamente estipulado en el Vaticano esta situación. Y tienen que ser personas que sean de recta vida cotidiana, tienen que ser personas, de acuerdo, que efectivamente practiquen el don en lo privado. La idea es que ellas no busquen que sea público esto. Y además tienen que ser personas, de acuerdo, católicas, porque esto viene desde la ritualidad católica, lo que estoy hablando yo, porque ella asume la ritualidad católica. Entonces, cuando Leda aparece, aparece hace ocho años. No aparece ahora. Lo que pasa es que ahora se mediatizó con el tema de que estuvo, no sé, con la mamá de un ex futbolista, de Messi, en fin, y otras personas más también de la contingencia argentina. Y ahí es donde el arzobispo de Rosario saca nada menos que una pastoral. Y no es menor a sacar una pastoral de un arzobispo es tratar de ordenar una situación que está sucediendo en lo cotidiano en el lugar que él preside. Y era esta situación. Y en esta pastoral, ¿qué hace? Toma lo que dice el derecho canónico y lo que dicen las ordenanzas de la congregación de la doctrina de la fe, y casi la copia, ya con respecto al caso de Leda, y apoya a Leda como arzobispo y también como arzobispado. Eso es bien importante, porque al tener un apoyo desde el arzobispado, obviamente que sabemos que los arzobispos y los arzobispos no se mandan solos, sino dependen directamente desde el Vaticano. Por lo tanto, tiene una venia, ¿de acuerdo?, desde la Iglesia Católica. Pero esa venia está respaldada, Álvaro Loreto, está respaldada por una legislación católica y también cuando uno ve lo que está sucediendo acá, no sé, a mí se me viene inmediatamente a la cabeza el padre Luis Escobar, chileno, que es un exorcista chileno que hace todos los viernes, todos los jueves últimos de cada mes, hace una misa de sanación que se llama, y se llena, se llena, se llena, en la iglesia que es un maestro acá en Rancagua, y se llena, y ahí está el padre Cristian Gadache, en fin, ellos vienen llegando de Roma, de un encuentro también del exorcista. ¿Y qué hacen ellos? Hacen exactamente lo que hace Leda. Es un proceso, primero se junta la gente, la gente canta, la gente ora, posteriormente aparecen, de acuerdo, en este caso aparecen Leda, estos sacerdotes, bueno, ya hay una misa, un ritual, de acuerdo, se expone el Santísimo, hay mucha fe, mucha fe, y eso obviamente, y después llega la gente a cefila y hay imposición. ¿Marcial? ¿Cuál es la diferencia? Porque no hemos hablado de ciencia, entonces probablemente hay personas que no tienen el don de la fe, ¿no? Entonces buscan un respaldo de carácter científico, y uno podría decir, claro, cuando estamos al margen de la ciencia, y en el terreno de la sanación, ¿cuál es el límite con el milagro? También, escuchábamos recién una persona que va por su madre, que tiene un cáncer al hígado. Estamos entendiendo que la ciencia no ha podido responder, y que están buscando aquí, en ella, en Leda, ¿no es cierto?, que haya una mejoría, digamos. ¿Cuál es el límite y cuáles son las fronteras con el milagro del echamiento donde estamos hablando de sanación? Interesante la pregunta, porque yo soy un convencido que más que un don hay una voluntad de creer. El ser humano asume una voluntad de creer o no creer, y una voluntad racional de creer. Por lo tanto, cuando a nosotros nos planteaban el famoso don de la fe, era efectivamente ya hace mucho tiempo, pero hoy día se ha ido asumiendo ya que efectivamente el ser humano es un ser racional, y como ser racional, tiene la voluntad o no la voluntad de creer. Y en un mundo en donde nosotros estamos insertos, tú tienes la posibilidad de poder creer en muchas cosas, ¿ya? Por tanto, la fe se manifiesta también de muchas cosas, o como tú quieras manifestarla, puedes manifestarla a través de un credo, en este caso estamos hablando de un credo católico, puede ser credo evangélico, puede ser credos musulmanes, en fin. Tú puedes efectivamente manifestar tu fe. Ahora, dentro de eso está el tema de la ciencia. Obviamente que cuando se producen este tipo de situaciones, la iglesia católica en lo particular, siguiendo con el tema de Leda, lo que pide es que haya un relato de ciertas situaciones que no son normales, animales, que caen dentro de lo sobrenatural. Por ejemplo, supongamos que esta misma persona que entrevistaron, hay exámenes de la madre de acuerdo que tiene un cáncer, vamos a ver en qué nivel está el cáncer, y ha tenido quimioterapia, en fin, radioterapia, todo lo que significa eso, y supongamos que se hace un examen posteriormente a que está con Leda, o pasan unos meses, qué sé yo, y a través de la imposición de manos, hay algo que pasa ahí que no tiene respuesta a la ciencia, y los médicos pueden mirar. ¿Qué se hace ahí? Se hace un seguimiento. Y eso se demora, es bastante demoroso. Y el seguimiento, ¿cuál es? Hay una persona que está instituida desde el Vaticano para que haga una revisión de ciertos casos que le podríamos llamar milagrosos, pero la verdad que son bastante reticentes en la Iglesia Católica a buscar estos casos milagrosos, porque hoy día tenemos una ciencia bastante avanzada en varios aspectos, y fundamentalmente en el área médica. Entonces, se buscan esas respuestas. Entonces, lo que hay acá, obviamente que hay un fervor, y hay un fervor popular, es un fervor popular. Y para llegar ahí, de acuerdo a parte del asombrito, la gente tiene que llegar con mucha fe, con muchas ganas de creer que efectivamente puede haber un cambio en la condición de vida de una persona, un ser querido, o de la propia persona que está y va a pedir que Leda, en este caso, sea una intercesora ante Cristo, de acuerdo, y es Cristo el que sana. Por eso ella dice, yo no sano, de acuerdo, yo soy solamente una intermediaria, de acuerdo, que tengo este don de sanación, pero obviamente yo solamente soy una intermediaria. Esto es bien importante, porque en la medida que tú eres intermediario, tú no te quedas con el problema del otro, porque tú entregas ese problema, como dice Leda, o no solamente Leda, como lo hacía el Padre Pío y otros, de acuerdo, el mismo Padre Luis Escobar, cuando me ha tocado conversar con él, ellos entregan, de acuerdo, el dolor que está teniendo la persona y se lo entregan a Cristo, al crucificado. Por eso habitualmente esto se hace en lugares en los cuales primero haya silencio, en los cuales haya recogimiento, haya oración, y en lo posible que sean lugares más bien sacros santos, es decir, que tengan una tranquilidad y además lo posible, de acuerdo, que sea una iglesia, en este caso va a ser en el Templo de Otio Maipú, el primero, el día de mañana, en donde los va a estar esperando. Ayer veíamos cómo se entrevistaba al párroco, y obviamente párroco está involucrado, y está el templo involucrado, está involucrado el Arzobipo Santiago, no cabe duda. Sí. Marcial, bueno, además en un momento donde la iglesia, si lo comparamos décadas o años atrás, al menos en nuestro país también, ha tenido varias crisis, menos católicos o practicantes, en fin, y también llama mucho la atención, porque finalmente la gente que llega, que está desde ayer o que está pendiente, es gente que cree, es gente que tiene fe. Fe en una mujer argentina, laica, con hijos, que intermediaria, como le queramos poner, pero, a ver, la reflexión que tú nos ayudas a hacer es que la gente de todas maneras cree, pero quizás no en la institución, tú mencionabas también al padre Escobar, pero da la sensación de que son excepciones, a lo mejor siempre fueron excepciones, con los milagros, o con los milagrosos, en fin, pero ahora también se da cuenta de una sociedad que sigue creyendo, pero menos en la institución. Insisto, viene una mujer, todos sabemos lo que pasa con la mujer, históricamente se está abriendo un poco, pero bueno, mujer argentina, insisto, madre, que se maquilla, que se arregla, en fin, que quizás rompe un poco los parámetros que estábamos acostumbrados, y la gente sigue creyendo en ella, ella hace el llamado a Dios, en fin, pero de todas maneras, la escogen quizás a ella como mediadora, sea por un tema mediático, sea porque famosa, sea porque llegó hasta la mamá de Messi, pero también está diciendo algo de cómo la sociedad chilena, o no, te lo pregunto a ti, su relación justamente con la Iglesia Católica. Interesante la observación que hace, hace dos observaciones que creo que son relevantes, dentro, porque hay una observación en términos sociales, institucionales de la Iglesia Católica, de la inserción que pueda tener la Iglesia Católica hoy día en nuestro medio, y lo otro, que ella es mujer, en ninguna parte, esto es bien importante, porque yo he escuchado gente decir que es un caso extraño, no, 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 en ninguna parte, la Iglesia Católica dice que no puede ser mujer, ninguna parte, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, lo interesante, que es una laica, porque habitualmente te encuentras religiosos, o encuentras religiosas, y estos religiosos y estas religiosas, obviamente desde el hábito que llevan, o de la espiritualidad que tienen, están permanentemente imbudidos en este tema, pero cuando aparece una mujer laica que tiene hijos, que está casada, ahora su marido está muy involucrado también en todo esto, la ayuda también a este proceso, obviamente que llama mucho más la atención, más aún que una persona de vida cotidiana normal, como todos nosotros, eso quiere decir, obviamente, que cualquier persona puede tener, comillas, este don de sanación, eso es lo primero, y lo segundo, en cuanto a la reflexión, sí, efectivamente, hoy día la Iglesia Católica sabemos, de acuerdo que los guarimos de la Iglesia Católica ascienden a un 43%, uno va a misa y la Iglesia, los templos están más vacíos, hay una credibilidad, la conferencia eliscopal que ha ido subiendo un poco, porque han habido algunos cambios, de acuerdo, pero bastante bajas, ¿y por qué? Porque efectivamente tiene que ver con estos abusos de poder, estos abusos de conciencia y sexuales, que no solamente se han dado en este país, sino se siguen abriendo en diferentes partes del mundo, y que este Papa ha tenido que hacerse cargo, estoicamente, creo yo, la verdad, porque le ha tocado duro al hombre. Bueno, el tema es que, obviamente, ante eso, hay muchos casos todavía que se están develándose, muy poco nomás, de acuerdo, un sacerdote de Dinamarca, en fin, que le dieron una pena, de acuerdo, que tiene que ser remitida en su casa, en fin, por una cantidad de años. Entonces, al final, todos los días estamos escuchando igual noticias, aunque, antes hubo un momento en que fue muy fuerte, pero esto continúa, hay muchos casos todavía dentro de la Iglesia Católica, y la gente todo lo sabe. Obviamente que ante eso, es más interesante aún, porque la sociedad, no solamente chilena, sino americana, de acuerdo, donde estos casos se han ido develando, se están develando en Bolivia, Perú, en fin, sigue no perdiendo la fe. Ahora, ¿en quién cree? Eso es una buena pregunta, y cree en Dios, cree en un ser superior, y este ser superior se manifiesta, de ciertas formas, y a través de ciertas personas. Por lo tanto, Leda lo que está haciendo acá, es decir, bueno, esta es la Iglesia Católica, la congregación de una mujer, de acuerdo, común y corriente, que efectivamente congrega un grupo de personas, que tiene esperanzas, ante la fe de Cristo, este hombre, como dice ella, que está crucificado, atrás mío, de acuerdo, pero que está acá en Estados Unidos. Es una fe limpia, de acuerdo, es una fe pura, no es una fe intencionada, de acuerdo, de búsquedas de poder, es una cosa muy, muy simple, ¿verdad? Claro, y eso, y eso llama mucho más la atención. Claro, o sea, no llama la atención nosotros, suponemos también a las cabezas de la Iglesia, también, con tantas polémicas en los últimos años, por el tema de la renovación, de la cercanía, la creencia pura, que dice tú Marcial. Marcial Sánchez, es doctor en Historia, experto en Iglesia Católica, como siempre, un gusto Marcial, muchas gracias por atender el llamado de la radio. Gracias a usted, solamente decirles que, hay que fijarse bien, yo creo que, hay que preguntarle a la Sodi, Puchemalía, preguntarle qué opina de esto, le está hablando harto, entonces hay que preguntarle qué opina de esto, y hacia dónde apunta, de acuerdo, la llegada de ella. Un abrazo Marcial. Muy bien, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.